Hola a todos y bienvenidos a la tercera parte de la guía en vídeo del capítulo 7. Vamos a continuar desde el punto donde lo habíamos dejado, si no lo vieron les recomiendo visitar el vídeo y aprovecho para recordarles que en esta guía nos enfocamos en hacer las tareas y explicar lo dudoso que pueda resultar alguna, pero en esta guía no nos enfocamos mucho en las batallas heroicas, ya que luego en otro vídeo aparte haremos un vídeo detallado sobre cada batalla heroica en el modo desafío, recuerden que siempre pueden encontrar la información más reciente y novedosa como la guía en nuestra página facebook, también le vamos a dejar la guía en la descripción de este vídeo, y bueno comencemos. Vamos a la misión 3 y nos habíamos quedado en que teníamos que derrotar a 4 predadores alfa. iré mandando un despliegue para continuar con las misiones y nos piden cualquier héroe. Ahora en el siguiente despliegue nos piden avispa, y continuando con el conteo de puntos de comando, vamos hasta ahora a 1028 puntos de comando, 90 de avispa, más los 938 que habíamos visto en las misiones anteriores. Comencemos la siguiente batalla para así buscar a los predadores alfa, y voy a adelantar la velocidad. iré recoger el despliegue, y para el siguiente despliegue nos piden a Bishop, y así hasta ahora nos van pidiendo 1163 puntos de comando. ahora como podemos ver en esta batalla encontraremos acá a los predadores alfa, así que vamos a hacer esta batalla para empezar con la tarea de los depredadores alfa. ahora como hemos hablado del paciente deprimido que dio a la fortaleza alfa. Y antes de continuar con la tarea, enviaré unos despliegues. Creo que puedo hacer la tarea del depredador alfa aquí. Así de paso aprovechamos para ver la batalla heroica, en la cual nos piden a Hank Pym, el hombre hormiga, y bestia. Con esto en esta temporada ya nos van pidiendo como 1.453 puntos de comando, pero tengo a bestia con el traje de peste. Así que para que no parezca que haya alguna ventaja, por tener un traje, iré a la escuadra, y le cambiaré de traje para que no parezca que haya alguna ventaja por llevar este traje. Bueno y así en el traje normal mi bestia tiene los hisos de vida con ataque. Hank Pym tiene 4 hisos de vida con defensa, y 4 hisos de vida con ataque y defensa. Bueno, regresemos a la batalla heroica y empecemos. And görev de capa Looks like me used to tidy bien, i don't believe it, so yeah! with another on, is it close bien? I'll take my turn, and let take my turn. I'm going to take my turn back to flexibus from hos attack M also have PC with function and hangout, so yeah! la pelea, y como vemos acá las lagartijas llaman por refuerzo cuando se quedan solos, así que lo peor que podemos hacer es dejar a estos enemigos solos. Con bestia usaré viñas de la ira, y bueno, con Hank solo queda recargar para que angustia no lo afecte. Voy a enfocarme en eliminar a esta lagartija que se ve problemática. Ahora usaré el ejército de hormigas para ponerles neutralizado. A ver, si lo ataco lo eliminaré, y voy a dejarlo solo, lo cual no es bueno, así que mejor uso la guerra y la paz contra éste para que rasee un ataque. Bueno, ya fue eliminada esta lagartija, y ahora solo queda eliminar a la otra, ¿por qué si no llamarán refuerzos? Bueno, la batalla estuvo un poco más elaborada que las anteriores. Y como ven, hemos llegado a terminar esta batalla con un puntaje de más de 48.000. Estos son los hizos potenciados que podemos conseguir en la batalla heroica. Vamos a recoger los despliegues. Vamos a recoger los desplazados. Vamos a recoger Mar Y acá les aconsejo algo que he visto en los grupos. Y es que algunos están confundiendo a los predadores alfa con estos dinosaurios, así que ir a esta batalla para mostrarles que ambas lagartijas no son iguales. Como ven, no lo contaron para la tarea. Así que vamos contra este grupo de predadores alfa, y al terminar esta batalla hemos terminado la tarea, consiguiendo como recompensas en puntos de experiencia para la gente. Ahora, para la siguiente tarea nos piden conseguir 3000 de plata, para hacer rápidamente esto podemos vender cosas en la tienda, visitar a los aliados, etcétera. Yo lo haré recogiendo la misión desde la cubierta de vuelo que tenía pendiente, y así de rápido hemos tenido esta tarea, consiguiendo como recompensa 1000 de plata. Ahora, para la siguiente tarea nos piden derrotar a Kurz, al cual lo vamos a encontrar como jefe de la misión 3. Así que nos vamos para allá. Ahí está Kurz, así que vamos a enfrentarlo. Y vamos a acompañar a Wolverine con Deadpool. ¡Pul! ¡Qué pretty weрах! ¡Pul! mitad de la cumbad de nuevo, vale pueda la tremenda, romola en total ¡Mmm! Deixa上 rato los pies etcétera Cop Chay Tr計 Ok Gracias por ver el video. Con la batalla finalizada hemos finalizado esta tarea, consiguiendo como recompensa un punto de comando. Y estas son las recompensas que podemos conseguir en esta misión. Y esta tarea la dejamos para la siguiente parte de la video guía. Por ahora nos enfocamos en la de Wolverine. Como ya hayan visto ya tengo reclutada a Wolverine. Así que lo usaré en una incursión y hace provecho para hacer dos tareas a la vez. Bien, nos enfrentaremos contra el agente Geyborg. Un saludo para el quien quiera que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustó eso. Y al Deadpool también le gustó eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y bueno, parece que el cabello de Amora está un poco largo, así que vamos a recortarle las puntas. Al tener esta batalla hemos conseguido como recompensa un punto de comando. Para los que ven nuestros videos, como ya saben prefiero hacer estas tareas en el simulador, y así ahorrar puntos de energía. No creo que sea necesario, pero por si acaso pongamos a la mujer invisible para usar la caja. Y este fue el movimiento que debemos usar dos veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vamos una vez. Y ahora vamos dos veces. Con esto es suficiente para terminar la tarea. ¡Gracias! 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 En este caso vamos a usar una tercera vez. Y así vamos a terminar la batalla. Al terminar esta tarea hemos conseguido como recompensa 100 puntos de experiencia para la gente. Ahora, para la siguiente tarea nos piden derrotar a los Isosaurios. Esto con un puntaje de sobre 20.000. Vamos a encontrar estos Isosaurios en la batalla heroica de la misión 3. La cual como ya habíamos visto es la de Han Pin y Bestia. Bueno, ya debemos conseguir puntajes cerratos, pero igual vamos a tratar de hacerlo. Por ahora voy a salir de aquí. Y regresaré en el video cuando tenga lista la batalla heroica. Bueno, ya tengo lista la batalla heroica. Ya les he enseñado los Isosaurios que tenían mis personajes. Pero a diferencia de la batalla heroica que mis personajes no tienen ningún Isosaurio potenciado, a Han Pin le agregaba el Isosaurio Descanso Plácido. De esta forma seguro que sí o sí pueden sacar más de 20.000 puntos. Y como ya habíamos visto no es difícil. Solo es cosa de que no dejes que te eliminen a los personajes. Trena con ambos vivos. Y sobre todo que tengan bastante vida. Acá como ya habíamos visto el más peligroso es el Depredador Alpha. Así que vamos a darle primero con todo. Esta batalla hace que jugarla con precisión e inteligencia. En especial porque no podemos dejar a estas lagartijas solas. Si no llamará por refuerzos. Y cuando se quedan solo, hay que tratar de eliminar al último sí o sí. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Como ven hemos conseguido nuevamente muchos puntajes sin complicaciones, y al conseguir los 20.000 puntos hemos terminado la tarea, entonces hemos conseguido un punto de comando, y con esto hemos terminado las tareas de la misión 3, vamos a continuar con las tareas en la siguiente parte del video, no sin antes hacer la batalla contra Luke Cage, y ver los movimientos de este personaje como enemigo. ¡Vamos! 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 Y bueno, eso ha sido todo en este video, y continuaremos con las tareas en la siguiente parte de la video guía.